David Mendoza de California, supervisor del WBC, Jaime Salas de Panamá. Si se le suelta esto. Antes de iniciar con este combate estelar, tengo una pregunta para la gente hermosa de Gómez Palacio, que es el corazón de la laguna. Gómez Palacio, ¿estás listo? Y lo que le dije que están las campeonas siguiendo la transmisión, ya nos saluda la querida turca Carolina Duer. Una de las sólidas campeonas que tiene la República Argentina. Ramadán presentada, la natural de Melbourne, Australia, ahí donde se juega el abierto. Del otro lado del encordado, en la esquina azul, y siendo pantaloncillo naranja en vivo de color negro. Su récord es de 30 ganadas, 8 perdidas, 9 knockouts. Pesando esta noche 53.200, es originaria de México, de Durango, de Gómez Palacio. Y ella es la campeona, Yasmín Lucía. ¡Viva! Presentada la Rusita, señoras y señores. Y ahí genera a Principito también la empatía con la familia, ¿eh? Claro, claro que sí. Y va a decir que a juzgar por los números de knockout, por el porcentaje de knockout bajo en ambas boxeadoras, vamos a tener una pelea larga. Puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Pero... Besen la mami y regresen a la esquina, ¿ok? Gracias. Muy bien, las últimas indicaciones. Del árbitro va quedando todo listo. Sanciona el Consejo, Televisa Fox. Para toda América. Boxeo por Fox, el hashtag. Desde Gómez Palacio, en el estado de Durango. Todo listo, 10 las vueltas. Campana, ojalá que salga buena. Título mundial, peso gallo. Pese a que Susi Ramadán estuvo por abajo del límite. Reiteramos, Ramadán dijo que fue una estrategia para estar liviana arriba del cuadrilátero. Le ganó por decisión dividida en aquella pelea de octubre de 2011, la Rusita Rivas en Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal. Así que veremos, es pelea, revancha. Toca Rivas. Tienen las dos muy buena línea boxística. Y es lo que se va a apreciar a lo largo de este combate. El próximo jueves estaremos desde Boston, desde el House of Blue, con Andrew Farmer y Daniel Connor, Golden Boy Live. Hoy precisamente en Inglaterra se consagró campeón una de las figuras del ciclo Golden Boy Live por la pantalla de Fox Sports. Randy Caballero, el nuevo campeón mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo, le ganó a Stuart Hall en decisión unánime. El californiano de raíces nicaragüenses, que lo hemos tenido ya un par de veces en nuestra pantalla. Menos de 30 segundos para que se vaya la primera vuelta, junto al principito de Branson, Martín Antonio Coggi. No hay aciertos de ninguna de las dos. Diez segundos. Que traigan los banquitos. Y arrancamos diciendo o haciendo una aclaración que seguramente a partir del año que viene no tendremos que hacerla. El boxeo femenino, por el momento, cada asalto dura un minuto menos. Por eso quizás se les haga rápido. Dos minutos duran los asaltos hasta el momento del boxeo profesional femenino. Se está evaluando que también duren tres minutos los asaltos, igual que el boxeo masculino. Y seguramente a partir del 2015 tendremos esa evolución, por decirlo de alguna manera, dentro del boxeo femenino. Un primer asalto donde no se vio mucho porque ambas boxeadores se quedaron tranquilos, se vieron a estudiar, se vieron a ver qué trajo la rival. Sin embargo, Yasmín Rivas ha avanzado, ha ido a buscar más el combate que Ramadano. Diez nueve para Rivas por una cuestión de actitud, por una cuestión de ir a buscar la pelea, al menos en este primer asalto. Esa es la tarjeta extraoficial de boxeo por Fox. Segunda vuelta. Tal cual lo pronosticó en la previa, Ramadano sale a caminar el ring. A tratar de desgastar a la Rusita Rivas, moviéndose continuamente, filtra a la izquierda por adentro. Toma la iniciativa, la australiana, dando ventaja también de altura, de talla, de peso, de contextura. Y hace fallar a Rivas. Por ahora, sin embargo, va al frente, la Rusita, que forma parte del equipo de Canelo Álvarez, del Canelo Team. Por eso están los reinos en el rincón. O al menos uno de ellos, Eddy, subió al cuadrilátero. Bien, Ramadano de contragolpe. Buscando combinaciones internas ante una Rivas que avanzaba demasiado abierta. Cuenta regresiva para la segunda. Otra vez Susi, Ramadano toca arriba con izquierda. Si se queda estática a Yasmín Rivas, la puede pasar mal. Al menos por la expectividad de golpes. No creemos que por la potencia de Susi Ramadano. Metía una buena derecha. La Rusita arriba se fue de la segunda vuelta. Como temperatura la pelea. Atención, que pese a ser un dibujo de asalto similar al de la primera vuelta, las tarjetas se vuelcan distintos. Porque Ramadano ha conectado muchos golpes de contragolpe. Supo mover bien las piernas, moverse bien hacia los costados. Y en cada momento en que Yasmín Rivas no llegaba, erraba, quedaba fuera de distancia. La Visita conectaba a izquierdas, conectaba a derechas. Siempre marcando una buena distancia. Marcando un límite, como diciéndole, hasta aquí no más. 10-9 para Ramadano. Esta segunda vuelta, la pelea empatada, 19-19. Es pareja la pelea, pero hay que prestarle atención a la segunda vuelta. Porque si Yasmín Rivas sigue haciendo las cosas como la hizo hace instantes, la puede llegar a pasar mal. No tiene que quedarse estática frente a Ramadano. Nos aporta la turca Duer, vía Twitter. Es la hermana la que está con Susy Ramadano en el rincón. Muchísimos amigos, muchísimos colegas, muchísimos televidentes nos escriben. El cash tag, boxeo por Fox. Nos hacen saber que están ahí del otro lado. Ataca a la Rusita. Se encendió la luz de alarma en la segunda vuelta, como bien decía Martín. Porque Ramadano evidentemente trajo un plan de pelea a Gómez Palacio. Después está el gato Guerrero frente a Jonathan Bat. México frente a Filipinas. Lo que en los últimos años prácticamente se ha transformado en un duelo, ¿no? En un clásico. Con los marques paqueados. Le mueve bien las piernas Ramadano. Toca con izquierda y se va de todas maneras Martín. Más allá de lo que pueda marcar extraoficialmente. No creemos que esos toquecitos generen mucha expectativa en los jurados, en las tarjetas, ¿no? No, es cierto, es cierto. Sabemos que la local va a tener la ventaja de ser local, campeona. Pero fíjese lo bien que está haciendo las cosas Ramadano. Sí, señor. Con las piernas, ¿verdad? Fíjese que arriba recién le pegó el encordado. Tocaba desde lejos con derecha. De todas maneras yo voy a seguir mi olfato, Alejo. Yo voy a seguir con lo que veo y voy a seguir pensando, diciendo y escribiendo lo que pienso. Este asalto también se lo tengo que dar a Ramadán, claro. Porque sí, es cierto, los toquecitos, como podemos llegar a decir, no son golpes duros. Pero sí son lo mejor de cada asalto. Si bien hay intercambios por momentos, pero fíjese, aquí fueron dos. Siempre que llega Rivas con una, Ramadán llega con dos o tres. Y siempre es Ramadán la que hace que se vea Rivas en ridícula. Recién vimos también cómo le pegaba al encordado la local Yasmín Rivas. Y cómo erra también. Es bueno, es prolijo el trabajo de Ramadán. 10-9 para ella la tercera vuelta. Extra oficialmente la tarjeta de boxeo por Fox. Para ponerse en las tarjetas. 29-28 arriba. Tendrá que sacar una gran diferencia si quiere dar el batacazo de visitante. Si quiere desquitarse de aquella noche. Estamos ante una pelea interesante. Tal y como se preveía, eso es cierto. Pero de todas maneras, después hay que confirmar arriba del ring. Son fuerzas parejas. Recordemos que una tarjeta en Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, vio ganar a Susi Ramadán hace tres años por dos puntos. La hace fallar demasiado a la Rusita, que está empezando a perder la cabeza. Se le están empezando a pelar los cables a la mexicana. Que no encuentra ángulo de tiro. Ahora sí, ese es su negocio, meterla en cuerdas. Por eso se levanta el público, peleando de local, más local que nunca. Yasmín Rivas. El árbitro para la acción. No me parecía que había que parar y llamar la atención y pedir tranquilidad. Y quizás es generar también un poquitito de presión a la Rusita. Veremos si Ramadán busca ahora el ataque, ¿no? No es Yasmín Rivas, una boxeadora muy dotada defensivamente hablando. Busca así la derecha a la Rusita. Mete el gancho a la zona baja. Se va la vuelta, se va la cuarta. Intensa la pelea. Metía derecha a la Rusita cuando salía de cuerdas. Ramadán. Campana que traigan los banquitos. Y en este asalto sí. Y en este asalto sí ha logrado ser Rivas superior a Ramadán. ¿Por qué ha llegado? Porque Ramadán de repente no ha encontrado tantas escapatorias. No ha encontrado tanto en sus piernas, en sus paralelas. La huida elegante que sí encontró en rounds anteriores. 10-9. Para Rivas esta cuarta vuelta. 38 a 38. Extra oficialmente la tarjeta de boxeo por Fox. Lo cierto es que la pelea es pareja, es pareja. No tiene que Ramadán prenderse en lo que Yasmín Rivas propone. Mientras que Yasmín Rivas tiene que lograr que Ramadán deje de huir, deje de usar las piernas para presentarse en franco combate. Va la Rusita, va. ¡Va! 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 El próximo jueves estaremos en vivo a las 23 de Argentina, desde Boston, Golden Boy Live, a Andrew Farmer, desde a Danny O'Connor. Buena derecha, de repiqueteo de Susi Ramadán. no son golpes plenos plenos pero de todas maneras pueden impresionar a los jurados no se han leído tarjetas para el público Martín algo que habitualmente se hace en México en combates del Consejo Mundial ahí está a ver Juez B 39-37 para la campeona Juez C 39-37 también para la Rosita Rivas bueno una tarjeta empate y las otras dos por dos puntos de diferencia quiere decir claramente que la pelea está abierta que los jueces han premiado también a Ramadán se fue la vuelta se fue la quinta y esto puede abrir otro panorama Martín sin dudas sin dudas esta quinta vuelta estaba siendo favorable a Ramadán hasta el final el final en el que Rivas consigue lo que busca asalto tras asalto segundo tras segundo de cada round que es llegar a conectar bien efectivamente con potencia lo logró sobre el final del asalto y un asalto tilbio en una producción tibia de Ramadán porque eso es lo cierto lo cierto es que el boxeo que trata de imponer Ramadán hace que cuando Rivas hace un poquito ya le alcanza para llevarse a la Rosita Rivas el asalto 10-9 para Rivas esta vuelta 48 a 47 es la tarjeta extra oficial para Fox Sport es cierto es cierto que Rivas es la que intenta pero también Ramadán no solo tiene que conformarse con hacer esos pasos laterales y dejarla pasar arriba sino también tiene que conectar un poco mejor cruzando el Ecuador de la pelea segunda parte de este combate el gatito guerrero con Jonathan Bat estarán en minutos en la pantalla de su televisor veremos que sucede en la segunda mitad de la pelea con Ramadán Rivas pelea siempre igual yendo para adelante hay que ver si la australiana adopta otra postura además sabiendo que va perdiendo exactamente tendrá que evaluar porque a esta altura ya sabe que está bajo en las tarjetas y por dos puntos o sea la diferencia es notoria a favor de Rivas recordamos al público que el Consejo Mundial de Boxeo permite la lectura de tarjetas oficiales después del cuarto asalto después del octavo asalto por eso lo que ustedes escucharon y nosotros hacemos silencio es cómo va la pelea realmente intercambio en el centro del cuadrilátero 10 segundos bolea sin torno y son las manos Rivas extraño movimiento como desconcertada se fue la vuelta ha dejado de aprovechar Ramadán esas oportunidades hubo algunos momentos en el cual tendría que haber utilizado un poco más sus brazos de contragolpe sin embargo ha dejado hacer arriba muchísimas cosas y también cosas de las que no hay que hacer de las que hay que aprovechar lo cierto es que Ramadán sigue moviendo muy bien las piernas pero le falta le falta contrarrestar le falta contrarrestar con más eficacia ¿hay un pequeño corte en la ceja izquierda o no? no, me parece a mí me parece a mí creo que era la ceja le falta le falta más continuidad a Ramadán para llevarse los asaltos porque Yasmín Rivas es tibio es cierto porque pasa de largo porque a veces hace movimientos poco ortodoxos pero lo cierto es que es la que va y que conecta algún que otro golpe ya con eso le alcanza para llevarse la vuelta 10-9 para Rivas esta sexta vuelta 58 a 56 para la local lo decíamos en los rounds de abajo Martín hay que ver si Ramadán tiene algo más porque más allá de que se le reconoce el trabajo estratégico hay que pegar no es solamente no dejarse pegar en el boxeo es el título gallo del Consejo Mundial en poder de la Rusita Rivas buena uppercat de la mexicana intentaba Ramadán con una combinación interesante metiéndose en la corta castigando con la mano izquierda Rivas que no puede meter golpes claros golpes netos no la puede sentir a Ramadán más allá de estar ganando el 13 de noviembre estaremos con Golden Boy Live desde California y se fue la vuelta también estará el camarón Ramírez esa noche y el gigante chino Tayshan mucho boxeo por la pantalla de Fox Sports todavía en este año 2014 comenta el príncipe de Branson las manos completamente atadas de Ramadán lo que nos parecía en un comienzo un interesante plan de pelea movimientos laterales trabajando de contragolpe con la izquierda se volvió monótono y de repente Yasmín Rivas se encontró la vuelta sin mucho verdad porque a Yasmín Rivas tampoco le están saliendo las cosas con tranquilidad y con comodidad porque es Ramadán la que se mueve y mucho pero solo las piernas no mueve los brazos Ramadán 10-9 para Yasmín Rivas este asalto también 68 a 65 es la tarjeta extra oficial de Fox Sports parece da la sensación de que Ramadán se vino abajo cuando escuchó las tarjetas cuando escuchó las tarjetas oficiales después de en la quinta vuelta después del cuarto asalto dejó de hacer su negocio y comenzó a solo huir es cierto a veces distrae al boxeador la lectura de tarjetas distrae al público nosotros mismos tenemos que hacer silencio para escuchar porque evidentemente no podemos pasar por alto lo que se está haciendo ahí lo que se está leyendo es el resultado oficial de la pelea ya estamos en la octava vuelta no hay golpes claros de ninguna de las dos para el 15 de noviembre se anuncia a Yamaguchi Falcao frente a Martín Ríos en pelea revancha estén atentos esa pelea que terminó en escándalo con los dos descalificados en el debut profesional del brasileño hasta hubo escupitajos esa noche exactamente intercambio de golpes en el centro del cuadrilátero sin tornizón la rusita es mecánica tiene los movimientos automatizados abre la derecha cae Ramadán el árbitro dice que no pasó nada que trabaron las piernas campanas señoras y señores que traigan los banquitos resbalón no es caída dice el árbitro y claro fue justo en un momento en el que venían golpes de ambos lados en donde pierde la vertical Ramadán pero no era para conteo así lo determinó el árbitro por eso no pasó nada 10-9 para arriba hace esta vuelta sigue siendo más clara sigue siendo más intensa sigue buscando a Ramadán le falta apretar la mitad de acelerador que le debe quedar o por lo menos intentar más con las manos es bueno lo que hace con las piernas pero le falta le falta todavía usar más las manos para poder complicar y comprometer aún más a Rivas 10-9 para Rivas 78 a 74 en la tarjeta extraoficial de Fox Sport últimos 4 minutos de batalla buena derecha metía Ramadán pero claro le falta continuidad en el golpeo se metía con el gancho es más potente Yamin Rivas si ayer pesó 2 kilos más uno imagina que hoy debe estar un poquito más arriba ¿no? Puntuaciones hasta el octavo Puntuaciones Juez A Juez B 70 73 Juez C 77 75 todos para la Lucita Rivas bueno claramente está ganando la Rusita Rivas y nada podrá cambiar el destino de esta pelea salvo un knockout esto es boxeo si no hay knockout Susi Ramadán se irá por segunda vez derrotada de México y con la misma boxeadora el público ya empezó a descorchar la botella de champán empezó a cantar por la Rusita 30 segundos para que se vaya el noveno asalto sin embargo Rivas es la que busca busca los ganchos abiertos atención va con todo Jasmín Rivas dio la sensación de sentir el golpe abajo Ramadán si señor ha sonado la campana quedan dos minutos y si tal cual tal cual lo marcan las tarjetas tal cual lo estamos viendo aquí en boxeo por Fox otro 10-9 para Rivas frente a una Ramadán que dejó de tener fe en sí misma dejó de intentar dejó de aprovechar todas las contras en las que tenía o todos los errores que cometía Rivas no los aprovechó más empezó a a tratar más de sobrevivir que de buscar dar el batacazo que de intentar la asamia de ganar de visitante de ganar a la favorita y así se le está yendo la pelea y ya estamos en el final Rivas no paró de buscar en toda la noche y eso es cierto y tuvo su premio porque por momentos llegó y muy claro sobre Ramadán y ahí vemos el ojo izquierdo de Ramadán que marca esto que estamos diciendo 10-9 para Rivas 88-83 es la tarjeta extra oficial de boxeo por Fox última vuelta de una pelea competitiva pero que terminó inclinando el trámite en favor de la boxeadora local de la campeona de la campeona mundial categoría de Gallo Jasmín Rivas que ahí descarga bien abajo y arriba con derecha va a buscar la definición categórica la rusita ¿podrá? le queda muy poco minuto y medio no es una buena izquierda arriba muy buena segunda mitad de pelea ha hecho Jasmín Rivas piensa Jasmín da un pasito atrás sabe que tiene ganada la pelea a Ramadán le ha faltado un poco más de valentía ¿no? para ir a buscar eso ambición que le pertenece a Jasmín Rivas 30 segundos va Rivas busca el gancho trata de responder como puede Ramadán se va la pelea señoras y señores amigos amantes de este hermoso deporte con la rusita metiendo la derecha van al cruce van al cruce van al cruce se queda Ramadán y me parece que la salvó la campana ha terminado ha terminado el combate va a retener su título mundial gallo Jasmín Rivas y Susi Ramadán va a sumar otra derrota en su casillero la número 2 ante el mismo apellido tal cual lo decís vos Alejo tal cual va a ser seguramente lo van a ser los jurados en este momento porque a Ramadán le faltó ganas de ganar el combate le faltó ganas de desquitarse de la rusita Jasmín Rivas le faltó la ambición que tiene que tener un boxeador cuando va en buscado un título y se quedó corta hizo unos buenos primeros asaltos donde caminando lograba conectar de contragolpe a Rivas pero se traicionó quizás al escuchar las tarjetas en el quinto asalto porque a partir de ahí se vino abajo Ramadán se vino abajo de una manera muy muy notoria y que obviamente Jasmín Rivas y su rincón se dieron cuenta y trataron de trabajar sobre este error que tenía la visita sobre esto de aprovechar momentos vemos el rostro de Susy Ramadán con marcas muchas golpes que han llegado 98 a 92 la tarjeta extraoficial de boxeo por Fox a favor de Jasmín Rivas claro a ver que oficializan el locutor ya la lectura de los asaltos 4 y 8 le quita la expectativa ¿verdad? ya se sabe que ganó Rivas que fue a buscar el knockout en la última vuelta señoras y señores una mera formalidad cerveza Corona y México tienes que vivirlo presentan el resultado oficial de este combate después de 10 rounds y una buena cátedra de boxeo antes de ver el resultado oficial quisiera pedir un fuerte aplauso para estas gladiadoras bueno el señor anunciador que le pone su estilo su impronta los jueces han dado la siguiente calificación Jesús Alemán 98 92 Jerry Benzor 98 92 Fran Becken 97 93 con estas calificaciones tenemos pensadora y a una campeona ya se viene la Rusita Rivas ha ganado ya se viene Rivas la Rusita retiene el cinturón gallo del consejo mundial de boxeo señoras y señores nos vamos a ir a la pausa ya se viene el gatito guerrero el mexicano frente al filipino Jonathan Bat después de la pausa gracias